La autopsia de la joven María Fernanda Sánchez Castañeda, estudiante mexicana de Querétaro, desaparecida en Berlín, Alemania, confirmó la ausencia de huellas de violencia. La Fiscalía Alemana informó que los restos de María Fernanda no serán entregados a sus familiares hasta la conclusión de los estudios forenses, lo cual podría tardar entre ocho y doce semanas. La joven de 24 años se mudó hace seis meses a la capital alemana a fin de estudiar una maestría en comunicación e inteligencia artificial. Su vida transcurría con aparente normalidad hasta el día 22 de julio pasado, cuando salió de su departamento sin dejar rastro. Los padres, amigos y la comunidad latina en Berlín la buscaron. Dos semanas después, el cadáver fue encontrado en un canal.